Tengo en la punta de la lengua un corazoncito que está bailando al ritmo de tu nombre que siempre estoy pronunciando. Tengo en el centro de mi alma un duendecito que me está inspirando cada vez que te recuerdo en alguna canción que estoy creando. Tengo en la punta de mis dedos un cosquilleo que me llega a los cabellos pues creo y es cierto que siempre te estoy al pano. Tengo en el corazón metido un ritmo tierno que me lleva hasta cupido y ese ritmo va saltando hasta mis cinco sentidos. Tengo en mis sentimientos tanta música metida para poderte cantar y hacerlo mientras que viva. Tengo en mis sentimientos tanta música metida para poderte cantar y hacerlo mientras que viva. Tengo en mis sentimientos tanta música metida para poderte cantar y hacerlo mientras que viva. Tengo en el corazón metido un ritmo tierno que me lleva hasta cupido y ese ritmo va saltando hasta mis cinco sentidos Tengo en mis sentimientos tanta música metida para poderte cantar y hacerlo mientras que viva Tengo en mis sentimientos tanta música metida para poderte cantar y hacerlo mientras que viva Tengo en mis sentimientos tanta música metida para poderte cantar y hacerlo mientras que viva